¡Mira lo que sabes, flaco! No, ahí no le sabe nada, no le sabe nada de recto. Flaco, ahí no le sabe nada de recto, flaco. ¡Fuera, flaco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, segunda, doble! ¡Vamos, Ángel, quita el error! ¡Vamos! ¡No hace confianza a usted mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel, quita el error! ¡Vamos, ángel, quita el error! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Cáltale, parejo! ¡Vaya, hijo! ¡Es curva! ¡Es cambio, señor! ¡Es cambio! ¡Vamos! ¡Es cambio, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel, quita el error! ¡Vamos, vamos a cantarle igual! ¡Vamos, porque nosotros igual le están cantando lo mismo! ¡Es cambio! ¡Es cambio! ¡Es cambio! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Vuelve a protetor! ¡Vamos, juega, vamos, juega! ¡Otro juega, les canta para forita y... ¡Ahí les canta! ¡Chinete, famille! ¡Sí, мышI! ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Flaco! ¡Ey! ¡P ostré! ¡Wright! ¡V UWU! ¡Vou! ¡Fόςamos! ¡ continua a la tercera! ¡No! 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 ¡Na xi! ¡ number! ¡Vos! ¡Arriba! ¡Va! ¡Arriba! ¡Abri! ¡Arriba! 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 ¡Va! Vamos arriba, arriba Vamos ahí, cuadro, saquen, saquen, donde sea, saquen, no, vaya Tova, tova, blanco Blanco Real voting I'm out shooting, Ellen Oh my goodness Vamos, blanco, vamos, concentrese, concentrese, blanco, arriba Vamos, blanco, dedícate ya en el play, dedícate en el play Vamos, blanco, blanco, dedícate ya en el play Vamos, blanco, 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 blanco ¡Vamos, desconfianos, desconfianos! ¡Nada de recta saco! ¡A la de recta saco! ¡No nos vamos! ¡Cuele! ¡Kuele dragon flying! ¡Kuele that! ¡Kuele that! ¡Kuele that! ¡Kuele that! ¡Kuele that! ¿A dragon? ¿Kuele that? A dragon flying! ¡Dragon! ¡Dragon! ¡Dragon fly! ¡Dragon! 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 Sublocking the button! ¡Dragon! ¡LoICON! Abre, abre más. Que yo! No, I thought you were gonna stay out tonight! ¡Ahora! Juárez, para adelante. Otro, cuatro, cinco en el segundo. El otro ya está listo. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Ay, ay, la joven. Cuatro, cuatro. ¡Vamos!